Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí hoy estrenando Campo Gau Un campo completamente desconocido para nosotros y ahora os voy a dar un pequeño tour por el campo A ver que os parece, vamos conmigo, dentro intro y empezamos Y como siempre nos acompaña nuestro compañero de siempre, fiel escudero, Alex ¿Qué pasa brother? Muy bien ¿A qué vienes? A probar este campo, un campo nuevo, a ver cómo va Ahí está, a ver lo que pasa Vámonos Bueno chicos, ya habéis visto, welcome to Gau Estrenamos Campo, conocemos nueva gente, muchas gracias Dani por la invitación Y explíganos un poquito, ¿de dónde salió la idea esta de crear el Campo Gau? Pues mira, yo nunca había jugado a esto y jugué una partida en Forne Grey Que ya no lo tienen aquellos Lo tienen el de Recontactics Y nada, yo me quedé atrapado en este mundillo y nuestra comarca no existe, ni lo habíamos visto como aquel que dice Son grupos que se lo tienen muy callado y se van a jugar solitos Entonces dije, pues me creo mi propio campo y así empecemos Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo os va la cosa? Porque a mí me gusta por lo que veo, es un campo bastante oscuro para quien juega con trasadoras, que es mi caso, que me encanta De momento no es muy grande, pero ya me comentaste que ampliará la parte de arriba Exacto, exacto Y también la parte de abajo, escaleras y tal, coméntale un poquito a la gente para que sepa que se vaya animando a venir Esto es mañeo, está creado un mañeo, anteriormente a esto lo creemos en San Hipólito, lo que pasa que en un mes salió el dichoso coronavirus y se fue a tomar Tuvimos que volver a empezar de cero, pero bueno, cuanto más veces me tire, más veces me voy a levantar Esa es la actitud Vaya, madre mía Dani, muchas gracias, a disfrutar de la partida, chicos, espero que os guste Muchas gracias Dani por la invitación Y tropa de élite intentará estar a la altura Venid siempre que queráis, tropa de élite, welcome to go ¡Oh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Buenas, buenísima, buenísima Buenas, 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 buenísima